Esto sucedió el día de ayer por la tarde en Michoacán, seguramente ubican a este grupo de delincuentes que se hacen llamar Pueblos Unidos, aquellos que ya varias veces han bloqueado la carretera que va de Morelia a Páscuaro, son indudablemente delincuentes con nexos clarísimos con los delincuentes de Cárteles Unidos, los Viagras, la gente del abuelo Farías con estos y se hacen pasar como policías comunitarios, de hecho así salieron a la luz ellos, supuestamente para defender a los aguacateros de la zona de Uruapan, en realidad pues son delincuentes, ahora extorsionan, cobran cuotas, secuestran gente, son unas lacras, bueno pues el día de ayer detuvieron a 164 criminales de esta organización delictiva de Pueblos Unidos, se organizó un operativo por parte de la Guardia Militar de López, del Ejército y de la Policía de Michoacán y fueron hasta el lugar donde estaban estos delincuentes, los detuvieron, les aseguraron 142 armas largas, 44 cortas y se los llevaron directito a Morelia, a la sede de la Fiscalía General de la República, fueron trasladados para allá. En respuesta a esto, después los delincuentes iniciaron una serie de bloqueos carreteros en distintos puntos del estado de Michoacán y para mala fortuna de los que estaban ahí, había elementos de la Guardia Militar y se llevaron a seis de estos elementos de la Guardia Militar de López y los tienen retenidos hasta este momento. Dicen que ya por la noche, tanto corporaciones estatales como federales estaban preparando un operativo para liberar a los guardias de López. Ellos, obviamente los delincuentes, exigen que liberen a sus 164 lacras. La base social de estas lacras retiene por eso a los de la Guardia Militar de López y dicen que si no lo sueltan, pues ellos no van a soltar a los policías. Hasta este momento no se ha dado a conocer si ya fueron liberados los elementos de la Guardia Militar. Vamos a estar pendientes de esta información para ver qué es lo que surge. Pero pues es interesante, ¿no? La detención de 164 lacras de pueblos unidos que estaban tratando, por cierto, de llegar al municipio de Uruapan y de Parangaricutiro. El convoy de la Guardia Militar después fue detenido por por estas lacras y se los llevaron. Estaba estoy leyendo aquí que no, no, no es que no se sabe si ya los liberaron. Está estoy leyendo que en Twitter que hay operativo para tratar de rescatarlos. Están retenidos. Les quitaron también 29 vehículos, las armas largas, las armas cortas y pues fueron detenidos estos criminales. Y los bloqueos pues se dejaron venir inmediatamente. Y hasta este momento, según lo que leo en la información, ya están libres todas las carreteras, todos los bloqueos que hicieron, por ejemplo, en esta carretera de Uruapan a Páscuaro, en la comunidad de Calzón, sin también en varios lugares. Y hay otro tema interesante. Fíjense, a raíz de esto que ocurrió, Estados Unidos suspende temporalmente la exportación de aguacate de Uruapan. Específicamente de este lugar, la Asociación de Productores y Exportadores de Aguacate de México indicó que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos determinó suspender temporalmente sus actividades en Uruapan y sus alrededores. Esta asociación informó a sus socios que, derivado de la fuerte presencia de miembros de la delincuencia organizada en la comunidad de Tiamba y en los alrededores de Uruapan, el ministro consejero de Seguridad Diplomática tomó la decisión de cerrar de manera temporal las actividades del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en Uruapan. El documento refiere que los cuerpos de seguridad del Estado recomendaron el resguardo inmediato de todo el personal. Aquí están las afectaciones, desgraciadamente. De tal forma, dicen que el reinicio de actividades será hasta que se dé autorización por parte del Departamento de Estado por conducto del ministro consejero de Seguridad Diplomática. Y pues los productores se van a quedar con el aguacate ahí. Estas son las afectaciones. Fíjense, supuestamente estas lacras de cárteles de Pueblos Unidos, que es lo mismo, cárteles unidos, están para proteger a los productores de aguacate, pues vean cómo los perjudican. Vamos a estar pendientes a ver si liberan o a la hora en que rescaten a estos elementos de la Guardia Militar 6 que están retenidos. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, vea el dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.